Las palabras muy, muy breves solamente. Señor Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Don Emilio Arias, Vice-Ministro de Telecomunicaciones. Doña Saraya Amador, Presidente de la Cámara Nacional de Radio y Televisión. Señoras y señores, un gusto estar aquí con todos ustedes. Es un honor para el Ministerio de Comunicación introducir la conferencia Estándares Interamericanos de Libertad de Expresión, que expondrá el señor Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza. La Relatoría Especial es una instancia creada hace 20 años en la OEA, con el fin de promover y defender un derecho fundamental. Un derecho que es la base para defender a todos los demás. Porque sin libertad de expresión no se pueden defender los derechos de los pueblos indígenas, no se pueden defender los derechos de las mujeres, de los privados de libertad, de todos los distintos grupos de la sociedad. A lo largo de estos años, la Relatoría ha consolidado una enorme legitimidad y credibilidad continental y ha construido un sólido corpus jurídico y técnico que le ha permitido atender, posicionar y resolver múltiples situaciones donde la libertad de expresión ha sido puesta en riesgo. Desde los peligros de abusos en la sanción ulterior de los delitos contra el honor y su penalización, hasta amenazas a la integridad física de los periodistas, pasando por temas tan diversos como la intolerancia a los discursos críticos, la ampliación del derecho de acceso a la información o la necesidad de mayor libertad para la participación ciudadana en los debates públicos. Ha jugado un papel especialmente notorio en la defensa de la libertad de expresión ante hechos que han puesto en peligro ese derecho en países como Ecuador, Honduras, México o Venezuela. Y yo conozco a la Relatoría por dentro, la conozco como víctima. Cuando hace algunos años presenté un caso ante la Comisión Interamericana y después ante la Corte Interamericana, donde recibí un apoyo técnico, jurídico y un respaldo muy sólido fue desde la propia Relatoría Especial, que planteó un caso brillante ante la Corte Interamericana. Pero también la conozco porque trabajé allí como experto en temas de libertad de expresión, en comunicación, haciendo monitoreo de la situación de libertad de expresión en América Latina, bajo la conducción de Catalina Botero. Entonces, me consta el detalle, la seriedad, el rigor con el que la Relatoría maneja los temas. La Relatoría y sus estándares deben ser el referente para impulsar cualquier reforma que se desee para fortalecer la libertad de expresión. Y en Costa Rica queremos fortalecer este derecho. Es mucho lo avanzado, pero falta. Es necesario que las personas puedan solicitar y obtener de manera oportuna y completa la información que solicitan al Estado. Es necesario que la ciudadanía no tema ser penalizada cuando haga denuncias de buena fe acerca de asuntos de interés público. Es necesario que la publicidad oficial nunca sea usada para premiar o castigar a los medios de comunicación y que cada vez más medios tengan acceso a la pauta del Estado. Es necesario que la legislación permita una adaptación armoniosa de los medios de comunicación a las nuevas tecnologías, en especial a la digitalización de la televisión, para aprovechar al máximo sus ventajas y permitir a todos y todas tener la libertad de participar con efectividad en el debate público nacional. El gobierno de Costa Rica está seriamente comprometido con la transparencia en la función pública y el impulso a mecanismos y leyes que fortalezcan el debate público y la libre y vigorosa contraposición de ideas, cuantas más, mejor. Así como las garantías para que todas las personas, no solo los periodistas, puedan participar en la discusión de los asuntos públicos con efectividad y sin temor de ser sancionados o perjudicados de cualquier forma por ejercer su libertad. Ese es el camino que iniciamos hoy, en Costa Rica, con la exposición del señor Lanza, para comenzar a analizar con múltiples sectores propuestas de ley en materia de prensa, acceso a información pública y publicidad oficial, y para reiniciar conversaciones con múltiples sectores en materia de radio y televisión. Que lo disfruten y que todos aprendamos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Edison Lanza, desde octubre de 2014, es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA. Abogado y periodista con amplia participación en casos relacionados con el derecho a la libertad de expresión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Consultor en distintos países para el desarrollo de proyectos de ley relacionados con el acceso a la información pública, derechos de rectificación y respuesta, libertad de expresión y medios de comunicación, entre otros. Ha integrado, dirigido y fundado varias organizaciones no gubernamentales de defensa del derecho a la libertad de expresión. Cursó estudios de posgrado sobre libertad de expresión y actualmente realiza un doctorado relacionado con los procesos de regulación de medios. De medios audiovisuales en la región de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cofundador y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y cofundador del Grupo Medios y Sociedad. Integró el Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Grupo de Trabajo sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y OEA de la Alianza IFEX-ALC de Defensa de la Libertad de Expresión. El señor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, brinda su conferencia. Muy bien, hola. Bueno, señor Ministro Mauricio Herrera, señor Viceministro Emilio Arias, señora Presidenta de las Cámaras Empresariales vinculadas a los medios de comunicación, a todas y a todos, muy buenos días. Me estoy acostumbrando un poco a este escenario teatral, así que me disculpan si los primeros minutos estoy un poco cohibido. Quiero agradecer, empezar por agradecer especialmente tanto al gobierno de Costa Rica como a la sociedad civil y a los distintos actores que me han invitado a participar de este lanzamiento de una serie de reformas en temas vinculados a libertad de expresión. Y lo quiero agradecer en primer lugar porque la relatoría tiene un agradecimiento realmente eterno con Costa Rica porque cada vez que ha estado en discusión el rol y el papel de la relatoría en el sistema interamericano de derechos humanos y en la región, Costa Rica ha sido uno de los países que ha defendido el papel de la relatoría. Ustedes saben, la relatoría forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos un mandato de, digamos, defensa de la libertad de expresión, de estímulo y de promoción de la libertad de expresión en la región y eso lleva que muchas veces nuestras, con un criterio técnico, porque por supuesto no nos movemos con un criterio ni político ni ideológico, pero sí con un criterio técnico cuando uno trabaja en la defensa de un derecho humano tiene que hacer señalamientos necesariamente cuando entiende que un gobierno o que un privado, quien fuera, está violentando el derecho humano a la libertad de expresión. Y la relatoría, tanto los relatores que me antecedieron como en mi caso, lo hemos hecho cada vez que hemos entendido que ameritaba un pronunciamiento o tomar alguna de las medidas que el mandato y, digamos, la Convención Americana, y los reglamentos de la Comisión lo permiten. Y dentro del marco de nuestro mandato lo hemos hecho. Y eso genera muchas veces, o algunas veces, genera tensiones con gobiernos que no es chica cosa, como decimos en mis pagos. Y en esas oportunidades, frente a gobiernos que han alzado la voz o que han promovido de algún modo que el rol de la relatoría debe ser más analítico y menos de monitoreo, de promoción y de defensa, los gobiernos de Costa Rica han sido celosos defensores de ese rol de la relatoría. Por lo tanto, ese es mi primer agradecimiento explícito. Y en segundo lugar, porque me parece muy saludable que tanto el gobierno como el sector privado, como las universidades, como la sociedad civil, entiendan que la relatoría puede jugar un rol de monitoreo, un rol de garante de un proceso de discusión que ustedes están iniciando y comenzando en estas fechas. ¿Por qué? Porque, bueno, me parece siempre que es mucho mejor prevenir que actuar sobre hechos consumados. Y si hay una invitación del propio gobierno, una apertura como la que estamos teniendo en este momento, a que sin ninguna restricción, porque esta relatoría no ha tenido ningún tipo de restricción, venga al país, inicie con una conferencia esta serie de reflexiones, de debates, etc. Y si además, como ayer me lo dejó de presente el propio Presidente de la República, nos van a permitir de algún modo estar al tanto de los debates que soberanamente todos ustedes van a tener, y de poder humildemente hacer sugerencias bajo estos estándares que mencionaba Mauricio recién, bueno, me parece que es realmente muy saludable esto, tanto para Costa Rica como para el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando asumimos, uno de los retos que nosotros nos propusimos es no trabajar solo contra los gobiernos cuando hay un problema de libertad de expresión, sino trabajar con los gobiernos, con la sociedad civil, con los actores de la comunicación cuando se van a discutir reformas, que se están discutiendo en muchos países de la región. Y por tanto me parece que eso no es menor. Le dedico el tiempo que merece porque realmente es muy importante que me permitan estar aquí con ustedes. En tercer lugar, digamos, algo que Mauricio adelantaba, ¿por qué es importante, digamos, observar los estándares internacionales de los derechos humanos cuando se emprenden reformas de este tipo? Y en particular en países como Costa Rica que ya tienen un récord reconocido internacionalmente de garantía y de respeto a la libertad de expresión. Ganado muchas veces por el esfuerzo de las víctimas. El propio Mauricio mencionaba su caso, que es un caso emblemático para toda la región. El hecho de que se sentó un estándar a partir de una violación a la libertad de expresión dentro de Costa Rica, pero que llegó a la corte interamericana y que la corte dijo, bueno, cuando un periodista reproduce información de terceros que es relevante y de interés público, no puede ser objeto de responsabilidad de ningún tipo, ni penal ni civil. Eso es un estándar que hoy lo podemos aplicar a otros países en este mismo momento. Por lo tanto, yo creo que muchos de ustedes han participado en la lucha por extender y garantizar los principios de libertad de expresión. Si hablamos de materia de acceso a la información pública, y he hablado con muchos cotarricenses al respecto, también es claro que la propia corte constitucional ha respaldado este derecho sin necesidad de una ley en muchísimos casos. Y es una jurisprudencia relevante para toda la región. Por lo tanto, las discusiones estas son más complejas todavía y más difíciles en países donde existen garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué se toca algo en un lugar donde las cosas andan bien? ¿Verdad? Entonces, esa es una pregunta que es importante que todos nos hagamos y yo creo que la respuesta a eso es, me parece bien que se, digamos, realicen reformas, que se adapte la legislación interna a los estándares internacionales, siempre que eso tenga un objetivo claro, promover más libertad de expresión, promover más pluralismo, promover más inclusión, promover más respeto a los derechos que están en juego. Por lo tanto, ese es otro mensaje que me parece importante dejar y que tengan de presente. Obviamente, primero para los costarricenses y los que viven aquí, pero también porque Costa Rica es muy importante en términos de libertad de expresión para la región. Los países que muchas veces son líderes en temas de derechos humanos, bueno, siempre que emprenden cualquier tipo de reforma y de cambio tienen que ser los más respetuosos incluso porque seguramente muchos ojos, además de los de ustedes, van a estar, digamos, sobre estas reformas, porque cuando uno se convierte en referencia, bueno, eso también entraña justamente que haya un seguimiento sobre lo que hace el país y cada uno de ustedes. En cuarto lugar, algunas consideraciones básicas de por qué creemos que es importante la libertad de expresión en un sistema democrático y cómo lo ha definido el sistema interamericano de derechos humanos. Alguien dijo, bueno, las libertades, los derechos sin garantías efectivas son simplemente un papel, por lo tanto, la libertad de expresión es justamente el derecho que permite garantizar muchas cosas en un sistema democrático. Es un derecho individual, ¿verdad? Por suerte hoy veo una cantidad de jóvenes aquí presentes y eso me alegra profundamente porque cuando hablamos de la manifestación individual del pensamiento, las manifestaciones artísticas, la manifestación del pensamiento, la libertad de expresión es un derecho clave. Si no tenemos la libertad de recibir información plural y diversa, si no tenemos derecho a manifestarnos como querramos, la libertad de expresión en cuanto al derecho individual no tiene sentido, ¿verdad? Siempre digo a los más jóvenes que tal vez no vivieron como los que tenemos ya, pasamos los 40, situaciones de autoritarismo en muchos de nuestros países de la región y que les es difícil apreciar esto, cuál es el valor individual de la libertad de expresión. Y yo siempre le digo a mi hijo que tiene 14, 15 años, bueno, ese piercing que llevas ahí, ese tatuaje que se hizo el jugador de fútbol, que se hizo el que te hiciste vos, ese pelo largo, etcétera, es una manifestación de la libertad de expresión a título individual. Esa frase que pones en Twitter, en Instagram, etcétera, es posible porque te protege la libertad de expresión. Cuando yo tenía la edad de ustedes, en Uruguay, en mi país, había una dictadura y cuando entrábamos, me acuerdo, al colegio, al liceo, había alguien del ejército que nos miraba si teníamos el pelo que no tocaba la camisa, si el color de las medias que llevábamos, teníamos que ir de estricto uniforme, obviamente si teníamos un tatuaje o si hacíamos un graffiti, éramos objeto de sanción. Entonces, digo, eso es represión de la libertad de expresión a título individual. Por lo tanto, para los más jóvenes, la libertad de expresión tiene un valor fundamental, obviamente, a título individual y como nos formamos el pensamiento, es importante. Pero también la libertad de expresión para el sistema interamericano de derechos humanos tiene un valor y una dimensión colectiva muy importante, una dimensión social que no podemos desconocer ni descuidar. ¿Cuál es ese valor social y colectivo? Bueno, justamente que la libertad de expresión es la que nos permite fortalecer la democracia. No tiene sentido hablar de democracia sin que haya diversas ideas en un ambiente de debate público. No hay debate público si no es posible que las distintas ideas, los distintos tipos de informaciones circulen con amplitud. Es difícil hablar de democracia si los partidos políticos, los dirigentes políticos no tienen la oportunidad de expresarse libremente y a veces de expresarse en términos duros, en términos que pueden sonar hasta desagradables. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente la libertad de expresión no es para escuchar lo que nos gusta, sino también para escuchar lo que nos gusta. Tiene una importancia central la libertad de expresión, como decía recién que me antecedieron en el uso de la palabra, para proteger otros derechos fundamentales. ¿Cómo nos enteramos de que si hay violaciones a los derechos de los privados de libertad, si no es posible que eso se denuncie, que eso se discuta abiertamente en una sociedad democrática? ¿Cómo, digamos, terminar con la discriminación contra distintos colectivos, si no es posible que haya una prensa que, digamos, promueva esos derechos, promueva investigaciones sobre eso y sea la plataforma para que se expresen esas inequidades, esas protestas, esos reclamos? Es importante para canalizar también muchas veces el disgusto social que puede haber con una política o con una situación dada. Ayer fue muy gráfico porque estuvimos de visita en la presidencia de la República y había una gran manifestación y había tanto ruido que no se podía hablar adentro de los alumnos de la presidencia. Y yo decía, bueno, dentro de que puede ser incómoda esa situación, es una expresión de una protesta legítima de un sector que se expresa de ese modo y que a veces no tiene cómo expresarse de otro modo. Esto pasa mucho en nuestra región. Y la reacción que el Estado tenga frente a esa protesta tiene mucho que ver con el respeto o no que hay con la libertad de expresión. Si la respuesta es gases lacrimógenos, dispersar, balas de goma, etc., es una respuesta totalmente desproporcionada para un Estado democrático, un Estado de derecho. Por lo tanto, la libertad de expresión está presente en nuestra vida democrática en muchos sentidos. Y también está presente en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son las plataformas, lo ha dicho el Sistema Interamericano de Hechos Humanos, son las plataformas a veces privilegiadas para el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué? Bueno, hoy tal vez tengamos a nuestro alcance los medios tecnológicos que por primera vez en la historia de la humanidad permiten casi una expresión individual de la libertad de expresión. O sea, cada uno de nosotros puede ser un emisor que va a tener miles de receptores. Eso es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Pero hasta ahora eran los medios de comunicación, los intermediarios casi exclusivos entre gobernantes y gobernados, entre tendencias políticas, entre discusiones ideológicas, etc. Y lo siguen siendo, siguen siendo muy, muy importantes, más allá de que los cambios tecnológicos y la convergencia y todo esto que el señor subsecretario hablaba, que es cierto que no se está revolucionando, estamos en medio de una revolución. Bueno, todo esto igual no ha desplazado a los medios de comunicación de su papel privilegiado en el debate democrático, en el papel que tienen en las elecciones, en el papel que tienen en todos estos temas. Leí hace poco una investigación en Estados Unidos, que en la última elección presidencial, el 97% de las noticias que se produjeron durante la campaña provenían de los medios tradicionales. No provenían ni de Twitter, ni de Facebook, ni del blog, ni de Info Ciudadanos, sino que promovían, provenían de los medios tradicionales. Por lo tanto, los medios tradicionales siguen teniendo un papel relevante. Y en el marco de estas, digamos, de las garantías que tienen que tener los medios de comunicación para promover la libertad de expresión y para desarrollar su papel y su rol, muchas veces de perro guardián de la democracia, bueno, es importante el papel del Estado de no interferir en ese trabajo de los medios de comunicación y de garantizar, digamos, esos espacios. Sin embargo, sí también tiene el Estado una obligación de promover de que no existan, por ejemplo, monopolios o oligopolios en los medios de comunicación. Eso también lo ha dicho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diversidad y el pluralismo de los sistemas de medios son una condición también para el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense que en los países donde hay, por ejemplo, solo medios estatales en manos del gobierno, y hablábamos recién de que los medios de comunicación son las plataformas para ejercer la libertad de expresión, ahí vamos a tener muy poca diversidad, pluralismo de ideas, y vamos a tener una circulación de información prácticamente controlada. Lo mismo si la comunicación quedara en manos de uno o dos grupos económicos, seguramente ahí también tendríamos una situación de falta de diversidad y pluralismo y una violación de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente ustedes saben, también hay investigaciones en varios países de que a veces la censura interna, etc., no viene solamente de los gobiernos, sino que muchas veces viene de los poderes fácticos de la sociedad y de los poderes económicos. Por lo tanto, hay un papel también que tiene el Estado que asumir en estos temas. Y siempre lo tiene que hacer, digamos, si hablamos de que de algún modo cualquiera de las medidas de un gobierno pueden ser restricciones a la libertad de expresión, siempre lo tiene que hacer de acuerdo a determinados estándares jurídicos, que son los que voy a hablar ahora y ahora sí los voy a empezar a aburrir, porque ya los temas jurídicos son más áridos y difíciles de digerir. Pero si les parece, y esto me lo habían pedido don Mauricio cuando me invitó, hacer un repaso de algunos de los temas que ustedes van a abordar. Entonces, si les parece, voy a hacer un repaso de algunos estándares jurídicos referidos a 3 o 4 temas que ustedes van a empezar a discutir de acuerdo al anuncio que ha hecho el Ministro Herrera, que tienen que ver con el uso del derecho penal como restricción ulterior a la libertad de expresión. El segundo tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver justamente con los temas de restricciones indirectas a la libertad de expresión. Ustedes saben que no sólo se puede vulnerar el derecho a la libertad de expresión con un caso de censura directa, etcétera, sino que también puede haber mecanismos indirectos como, por ejemplo, el uso abusivo de la asignación de publicidad oficial. O si hubiese asignación, como se dice en la jerga, a dedo de las frecuencias para radio y televisión. O si en algunos países, esto ha pasado recientemente, hubiese restricciones para el papel que utilizan los medios escritos para justamente publicar sus ediciones. Esos son mecanismos indirectos. Un repaso a algunos temas vinculados justamente a los estándares de cómo se debe ejercer la potestad regulatoria del Estado en materia de radiodifusión, cuáles han sido los estándares que desarrolló el Sistema Interamericano de la Hidroes Humanos al respecto, y algunos principios de acceso a la información pública que serían los temas que ustedes van a empezar a abordar en estas semanas. Bueno, lo primero es la pregunta que nos tenemos que hacer y la siguiente. Es cierto que la libertad de expresión, que cumple todas estas funciones que yo les mencioné recién, no es un derecho absoluto. ¿Verdad? Ustedes me pueden decir, bueno, entonces es tan importante la libertad de expresión, es un derecho que tenemos que privilegiar respecto a lo demás, está sobre el derecho a la privacidad, sobre el derecho al honor, etcétera. Y la respuesta es, obviamente, no, todos los derechos reconocidos por las declaraciones internacionales de derechos humanos, no hay ninguno que esté prime sobre otro. Pero sí el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos ha dicho, bueno, tenemos que tener una forma de resolver el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y, por ejemplo, el derecho al honor. Para ponerlo muy gráfico, si yo, no sé, mañana alguno de ustedes es periodista y hace una investigación y descubre que hay un funcionario público que está vinculado a hechos de corrupción, lo investigan, tiene la información y la publican, obviamente ese funcionario público, digamos, su derecho al honor se va a ver disminuido. La percepción que lo demás tiene de él va a disminuir, va a haber un daño ahí. No hay duda que sí. El tema es, para un sistema democrático, ¿eso es necesario o no es necesario? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos ha dicho, hay determinados discursos que son especialmente protegidos por la Convención. O sea, si yo tengo mañana un problema con mi vecino por que mi perro ladra demasiado y mi vecino habla mal de mí y tal, bueno, eso no es un discurso protegido, es un lío entre vecinos. Pero si el periodista investigó un hecho de corrupción y lo publicó, eso es un discurso especialmente protegido porque refiere a funcionarios públicos o a temas de interés público. Por lo tanto, esos discursos tienen una especial protección del sistema. De hecho, si ustedes repasan los casos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tenemos como unos 8 o 10 casos, entre los cuales está el de Mauricio, que refieren a estos temas. Y entonces, la sanción penal de este tipo de discurso puede convertirse justamente en una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Puede tener el mismo efecto que la censura. Puede tener un efecto, digamos, dice el sistema, inhibidor de la libertad de expresión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo, por cada periodista que hace una investigación y que descubre un caso de corrupción o que dice algo que a algún funcionario o al gobierno no le gusta, le abro un proceso penal, lo someto a proceso penal y en algunos casos le aplico una pena de prisión, los demás periodistas que van a decir, yo no quiero pasar por lo mismo, no quiero haberme sometido a un proceso penal o a la posibilidad de ir a la cárcel, o a la posibilidad de tener que pagar una sanción. Por eso, digamos, la Comisión Interamericana de Hechos Humanos ha dicho que las sanciones penales para casos de funcionarios públicos, para casos de interés público, vulneran el artículo 13 de la Comisión Americana de Hechos Humanos. Ha dicho que esos casos no deberían ser objeto de represión penal. Y lo tercero ha dicho, bueno, vamos a suponer, vamos a razonar al revés, vamos a razonar por la patología. Si hay un caso de un periodista o un comunicador que publica algo sobre un funcionario público que es absoluta mentira y que le puede destruir su carrera y que realmente el periodista sabía que era mentira, caso que se da muy rara vez, yo prácticamente no conozco, porque mucha gente dice, bueno, pero puede pasar esto, pero díganme qué profesional puede haber, hay buenos y malos profesionales en todos lados, pero en todas las profesiones, pero digamos, qué profesional trabaja contra su propia profesión y contra su propio prestigio. Eso es muy difícil de ver. Pero supongamos que hay un caso de ese tipo, ¿cuál sería la protección que le queda al funcionario? Bueno, lo que ha dicho la Comisión es, en esos casos, lo que procede son las sanciones civiles. Y incluso dentro de las sanciones civiles, lo que debería estar sancionado son los casos de real malicia. Esto es, cuando se actuó con un dolo, claro, es decir, el periodista publicó algo falso sabiendo que era falso. O cuando se actuó con un total desprecio por la verdad. O sea, salió de acá, le dieron un chismo en el corredor y sin verificar nada, fue y lo publicó y era falso. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué este estándar tan, tal vez, elevado? Y bueno, porque en definitiva, a nadie se le escapa que podamos, como periodistas, publicar un error. Porque además, cuando un periodista investiga un hecho de corrupción, etcétera, o un hecho irregular o lo que fuere complicado, los que están involucrados, lo que quieren es ocultar esa información. No vienen al periodista y le dicen, mire, acá está la prueba. Eso no pasa, ¿verdad? Eso en el mundo real no pasa. Entonces, muchas veces el periodista tiene que investigar contra, digamos, la opacidad y contra la falta de información y documento. Y por lo tanto, muchas veces publican cosas no pudiendo apreciar toda la verdad y toda la circunstancia. Y puede haber una inexactitud, puede haber un pequeño error, muchas veces involuntario. Y eso no indica que genere responsabilidad. Eso no debe generar responsabilidad. La Corte Interamericana de Hechos Humanos también se ha pronunciado en varios casos. Pueden repasar el propio caso de Mauricio Herrera versus Costa Rica, el caso Canese versus Paraguay, el caso Paramara versus Chile, el caso Kimmel versus Argentina, Tristán Donoso versus Panamá, Uson Ramírez versus Venezuela. Son casos, algunos vinculados a periodistas, otros a dirigentes políticos, otros a abogados, que haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, fueron sancionados penalmente. Y acá les quiero mencionar para ser totalmente honestos, ¿verdad?, con lo que les estoy diciendo, que hay un pequeño matiz entre la Comisión y la Corte. La Comisión ha dicho, y eso está establecido en su declaración de principios, no debe haber sanciones penales, no debe haber sanciones penales para casos de interés público de funcionarios públicos. Debe haber solo sanciones civiles bajo el estándar de la real malicia. Eso es lo que ha dicho la Comisión en reiteradas oportunidades. Y puede haber otros mecanismos de protección del honor como el derecho de respuesta, que también está establecido en la Convención, etc. La Corte, en cambio, ha dicho, no ha descartado totalmente el uso del derecho penal para casos de protección del honor. Lo que sí ha dicho es, el uso del derecho penal es la última ratio. En todos estos casos ha dicho que la sanción ha sido innecesaria para un sistema democrático, ¿verdad? Y que puede tener un efecto inhibidor y que tiene que ser el Estado extremadamente cauteloso cuando utiliza figuras penales para sancionar la expresión y que deberían estar a salvo las expresiones de interés público y sobre funcionarios públicos. Por lo tanto, ahí hay un pequeño matiz, pero en realidad, tanto en la Comisión como en la Corte, hay una jurisprudencia, hay un marco, un cuerpo jurídico claro, en el sentido de decir, hay que proteger las expresiones de interés público, hay que proteger las expresiones sobre funcionarios públicos y no deben ser sancionadas de forma innecesaria. Incluso el artículo, y esto ya es mucho más jurídico, pero creo que es importante decirlo, ¿cómo nos damos cuenta cuando una figura penal o administrativa o civil, etcétera, pueden afectar la libertad de expresión? Bueno, hay que aplicar lo que se denomina, el artículo 13.2 de la propia convención, denominada un test de tres partes, o un triple test. Y ese triple test, ¿qué dice? Primero, cualquier restricción a la libertad de expresión tiene que ser establecida por una ley. Segundo, solo puede haber restricciones vinculadas a objetivos legítimos aprobados o permitidos por la propia convención, que son la seguridad nacional, el orden público, la salud laboral del público. Y tercero, esas restricciones deben ser necesarias e imperiosas para un sistema democrático. No estamos hablando de restricciones en cualquier sistema. Porque, digamos, yo puedo decir, en nombre de la seguridad nacional, protejo estos intereses. O en nombre del honor, por una ley, protejo el honor de los funcionarios públicos. Pero entonces ahí, la tercera parte del test dice, bueno, no, pero esto es desproporcionado, es innecesario, en un sistema democrático. Por lo tanto, las tres condiciones se deben aplicar para cuando se estudia una restricción de ese tipo. Le dije que se iban a dormir. En cuanto a las restricciones indirectas, la Comisión, la Corte, la Relatoría siempre han dicho, bueno, la censura previa, obviamente, está prohibida terminantemente por el artículo 13 de la Comisión Americana. Y eso es una violación extrema y radical de la libertad de expresión. Y eso ha pasado. Ha pasado en dictaduras y ha pasado en algunos gobiernos democráticos. Si yo agarro y digo, bueno, saco del aire un canal de cable porque no me gusta cómo está cubriendo la protesta, eso es suprimir radicalmente un mensaje. Pero también hay otros ejemplos que pueden compartirse en mecanismos de censura indirecta. Entre ellos, la Comisión ha dicho, por ejemplo, la incautación de libros o materiales de imprenta o copias de documentos. O como pasó hace un par de años en un país vecino, el gobierno fue, o una dependencia del gobierno fue, y compró todos los ejemplares de una revista para que no circulara. Bueno, eso es un mecanismo de censura indirecta porque estamos bloqueando que la gente se entere de lo que está pasando por un mecanismo muy creativo pero indirecto. La prohibición judicial de publicar algo, un libro o algo, eso ha pasado en algunos países que alguien dijo, bueno, mire, como esto me va a afectar, ya sé que me va a afectar, le pido que prohíba que... Y eso no sería admisible bajo los estándares de la convención. La prohibición a los funcionarios públicos de realizar comentarios críticos o de informar lo que en el mundo de los ajones se denomina los whistleblowers. O sea, ustedes saben que hoy, de mañana prendo la televisión y Wikileaks publica que el gobierno de Estados Unidos también habría espiado a los presidentes de Francia, a los últimos tres presidentes de Francia. Y bueno, antes había pasado con Alemania y se supo una cantidad de cosas de los servicios secretos de Estados Unidos porque hubo un informante, un funcionario público que informó de esa vulneración de los derechos de terceros. Ese informante no debería tener tampoco una sanción. ¿Por qué? Porque está denunciando la violación a derechos humanos una irregularidad. La orden de bajar determinados enlaces de Internet, ¿verdad? Eso es otro tema que se nos viene, que vamos a tener que trabajar dentro de poco porque cada vez más todos estamos conectados permanentemente a Internet. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la bajada de contenidos. Hay casos donde, bueno, claramente uno dice, la pornografía infantil, etcétera. Bueno, ahí no tiene duda. Ese mensaje tiene que bajarse. Ahora, hay otros casos donde hay que ser muy cauteloso en la forma que se determina en la bajada de contenido de Internet porque podemos empezar a afectar la libertad de expresión porque cada vez más los muchachos más jóvenes ya no van a comprar lamentablemente como en mi época, yo soy de la época de Gutenberg, los diarios de papel. O sea, como al kiosco. Van y se informan por lo que dice Facebook o por lo que está en YouTube o por lo que está, no sé, circulando en las redes sociales. Entonces, si uno alegremente dice, ah, bueno, esto me puede afectar el honor, hay que bajar ese contenido, ojo, porque puedo estar siendo una forma de censura indirecta y bajando contenidos, empezando una escalada para bajar contenido. Bueno, obviamente la prohibición de exhibir una película de cine, etcétera, o el uso de la asignación de publicidad oficial para premiar a los medios que son dóciles o amigos y castigar a los que son más críticos. Y por eso creo que la idea, el anuncio del gobierno de regular esa asignación de publicidad oficial bajo los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, sí es algo que promueve y garantiza la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es una autorregulación que el Estado se da para atarse las manos y para que este y otros gobiernos no utilicen esos recursos justamente con esa finalidad. Que esté muy claro que la publicidad oficial se distribuye por criterios objetivos, que puede ser, bueno, hay una campaña sobre nutrición infantil, quiero llegar a las madres a este público objetivo a través de tales o cuales medios. O, en fin, lo que fuera el caso con esos criterios objetivos, con ciertos parámetros también de circulación, de tiraje, etcétera, porque obviamente la gente es la que elige los medios que lee y que ve y que a través de los cuales se informa. y también con algún criterio de diversidad y pluralismo, porque si no nunca vamos a salir de ese, digamos, de promover los mismos cuatro o cinco medios. Entonces creo que es saludable que haya, por ejemplo, algunas medidas positivas, que el Estado diga, bueno, 10% para medios locales de las regiones, porque si no, nunca llega el dinero de la publicidad oficial a los pequeños medios locales, comunitarios, etcétera, de todo el país y siempre se queda en tres o cuatro medios grandes que están en la capital. Ese tipo de cosas son aceptables con reglas objetivas y claras. Por eso me parece que es una iniciativa que puede promover la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo. Bueno, luego el tema de la radiodifusión, de la regulación de los temas de radiodifusión. Es uno de los temas complejos, porque acá hay temas de libertad de expresión, pero hay temas obviamente, como decía la señora Presidenta de las Cámaras, también temas de seguridad jurídica, porque los medios quieren tener un horizonte para desarrollar sus proyectos, pero también hay temas de intereses económicos y comerciales que uno no puede dejar de ver que existen y deludir. Y además el Estado tiene una potestad muy poderosa a sus manos, porque es, ustedes saben, las frecuencias, las licencias, etcétera, son un patrimonio de todos, un patrimonio común de la humanidad y por lo tanto el Estado tiene la obligación de ir a potestad a regular ese patrimonio. Y bueno, cómo lo hace, también tiene mucho que ver con libertad de expresión. Para hablar de un caso burdo, pero que hoy está a consideración de la Corte Interamericana de Hechos Humanos, vamos a tener dentro de poco una sentencia que va a arrojar luz sobre ese tema. Bueno, si el Estado porque, en fin, no le gusta la línea editorial de un medio de televisión, etcétera, le revoca la frecuencia, obviamente ese es un mecanismo que afecta la libertad de expresión, porque el objetivo no era administrar el espectro de manera adecuada, sino el objetivo en ese caso del gobierno era acallar una voz. Ese sería, por lo tanto, todo lo que rodea a esta regulación tiene que ver con esto, es decir, si es una potestad del Estado, pero si la regulación tiene que ser muy cuidadosa porque tiene que tener como uno de los objetivos centrales el respeto a la libertad de expresión de los medios. Y como otro objetivo claro importante, promover la pluralidad y la diversidad. Y también, obviamente, darle garantía a los medios y seguridad jurídica. Por eso, es un tema que no se me escapa de complejo, ya ha sido discutido en los meses anteriores y ahora hay una nueva apuesta a una discusión. Lo que sí me parece importante es esto, y esto que estamos teniendo hoy, que estos temas vinculados a medios de comunicación, a libertad de expresión, se discutan abiertamente en la sociedad, es un tema que no solo le importa al gobierno y a los dueños de los medios, es un tema de toda la sociedad en su conjunto, ¿por qué? Porque nos informamos, como dije al principio, a través de los medios, entonces tenemos derecho también como ciudadanos a saber cómo funciona el sistema de medios, cómo está distribuido, quiénes son los propietarios, qué línea editorial tienen, qué ideas defienden, o sea, la transparencia también es importante en estos temas. Y lo otro que me parece importante es que cuando se está a la puerta de discutir, de aprobar una regulación, haya un diálogo también, y haya una posibilidad de escucharse realmente, porque también legítimamente todos los actores tienen algo para decir al respecto y para aportar, porque tampoco administrar medios de comunicación, el sistema de medios es algo fácil, menos en esta revolución tecnológica donde los modelos de negocio no están claros y todo lo demás. Entonces, me parece muy saludable que en democracia seamos capaces de discutir abiertamente temas de libertad de expresión, justamente. Si no somos capaces en nuestra democracia, no son capaces de discutir civilizadamente temas de libertad de expresión y de llegar a acuerdos y a consenso, creo que estamos en un problema. Por lo tanto, saludo la iniciativa, también poner de manifiesto que en la reunión de ayer con el Presidente de la República él me decía que es alguien que es partidario del diálogo y es abierto al diálogo y está abierto al diálogo y por lo tanto me parece que eso es una señal importante. Bien, ¿qué dicen los estándares del sistema interamericano de hechos humanos respecto a la regulación de la radiodifusión? Lo primero es que los Estados tienen la potestad para regular la actividad de la radiodifusión y esto abarca la posibilidad de definir la forma en que se realizan las concesiones, las renovaciones o revocaciones de las licencias, planificar e implementar políticas públicas sobre dicha actividad siempre y cuando obviamente se respeten las pautas que imponen el derecho a la libertad de expresión. Ese test de tres pasos que yo les mencionaba cuando hablaba del tema del uso del derecho penal acá también es aplicable. o sea esto se debe regular a través de una ley las restricciones tienen que ser las mínimas necesarias las permitidas y las indispensables para un sistema democrático. Entonces los Estados tienen la obligación de garantizar de proteger y de promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación así como en el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de información y de ideas y estos dos conceptos en este tema son particularmente importantes libertad de expresión pero igualdad de condiciones y no discriminación y cómo se refleja esto en las regulaciones por ejemplo si la ley estableciera que sólo se puede acceder a frecuencias de radio y televisión a través del mecanismo de subasta eso la comisión ha dicho que eso es discriminatorio porque sólo podrían acceder a aquellos que pueden adquirir una frecuencia entonces también esto es un mensaje importante para los gobiernos donde hoy la subasta de las telecomunicaciones le da mucha plata a los gobiernos el espectro no es sólo un botín para hacer dinero también las frecuencias son importantes como plataforma para la libertad de expresión y por lo tanto los gobiernos y los gobiernos nuestros de América Latina y el Caribe donde ustedes saben mucha gente se informa a través de la radio en nuestros países en las zonas urbanas en las zonas rurales en las zonas alejadas mucha gente se informa todavía a través de la televisión y de la radio etcétera por lo tanto hay que reservar espectro para los medios de comunicación y no sólo para la banda ancha y para las nuevas tecnologías eso es un mensaje que me parece también importante por la salud de la libertad de expresión entonces si el único mecanismo que hay para asignar una frecuencia de radio y televisión es la subasta eso es discriminatorio ¿por qué? porque una comunidad una universidad etcétera va a ser muy difícil que pueda competir con un capital con el capital privado para acceder a la frecuencia por lo tanto los mecanismos de acceso tienen que ser democráticos transparentes igualitarios y claro para todas y para todos el marco jurídico de la radiodifusión debe permitir el ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas de forma tal que se asegure al mismo tiempo la facultad que esta facultad no será usada como forma de censura y que se va a garantizar también la diversidad y el pluralismo entonces yo les decía que cuáles son los requisitos que debe reunir una legislación de este tipo una ley redactada de forma clara y precisa una finalidad amparada por la convención las restricciones necesarias idóneas y proporcionales para asegurar esta finalidad proveer seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas que están a cargo de los medios de comunicación determinar en los términos más claros y precisos las condiciones del ejercicio de este derecho y las limitaciones a que está sometida esta actividad por ejemplo que se establezcan porque ustedes saben que cuando se le otorga una licencia a un medio es el principio del cuento después viene la puesta en funcionamiento las condiciones técnicas etcétera esas condiciones técnicas tampoco pueden ser un obstáculo para el ejercicio para el desarrollo del medio de comunicación digo si yo a un pequeño medio local o comunitario etcétera le pongo unas condiciones técnicas sorbitantes y carísimas seguramente le voy a estar impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión o el supuesto en funcionamiento para decir algo básico pero esto es importante también tenerlo presente entonces la relatoría ha dicho bueno es fundamental tener procedimientos transparentes y respetuosos del debido proceso tanto para asignar como para revisar cualquier decisión referida a este tema en el ámbito administrativo el permiso del uso puede tener plazos pero tiene que tener un tiempo suficiente para desarrollar el proyecto comunicativo no serán exigidos más requisitos administrativos que los que establezca la ley no se tomarán decisiones que afecten el ejercicio de la libertad de expresión honración de la línea editorial informativa y luego también esto la pluralidad de voces en los medios de comunicación esto es algo que ya ha dicho la comisión y la corte los monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los medios conspiran contra la democracia restringen la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información los estados tienen la obligación de evitar estos monopolios ya sean públicos o privados la diversidad de voces es importante la política activa que tiende a la reducción de las desigualdades existentes en la población la no discriminación y pueden existir medidas razonables de corte positivo es decir bueno si hay en un lugar por ejemplo voy a hablar de Uruguay que nadie me puede criticar porque soy de allá hace 8 o 9 años en Uruguay no había una sola radio comunitaria y había un movimiento de radio comunitaria que muchas veces era perseguido por ilegal etcétera etcétera bueno en determinado momento se aprobó una ley y se estableció una medida positiva que dijo algo así como que se reservará sin tocar las asignaciones que ya habían sido hechas pero se reservará un espacio del espectro radioeléctrico en ese caso fue el 30% para medios de carácter social comunitario universitario etcétera bueno eso es una medida positiva de inclusión de nuevas voces en el sistema de medios y la verdad es que en los últimos 6 años eso se ha hecho progresivamente no se ha revocado ninguna frecuencia de las existentes y además se han incluido unas 80 90 frecuencias nuevas para el sector comunitario eso es una medida positiva que está digamos obviamente amparada por el derecho internacional y lo otro importante cuando discutan sobre todo este tema es que darle al órgano que aplique esta regulación garantías de independencia y autonomía de tanto del poder político como del poder económico esa creo que es una de las mayores garantías que hay que tener presente porque bueno para que no caer en la tentación de que desde un ministerio desde el gobierno etcétera se tomen decisiones inadecuadas que afecten la libertad de expresión las democracias más desarrolladas en Europa incluso Estados Unidos etcétera tienen regulación respecto a los medios de comunicación es mentira que no hay ninguna regulación como en algún momento algunos actores han dicho en América Latina pero tienen garantía de autonomía de independencia los órganos que aplican en Estados Unidos la FCC la Federal Communication Commission en el Reino Unido la Ofcom hay distintos modelos pueden haber distintos modelos pero hay un órgano que tiene garantía de autonomía e independencia autonomía e independencia de cómo se nombran sus autoridades de cómo actúa de la posición institucional y diseño institucional que tiene etcétera por lo tanto me parece que es un tema importante para tener presente y lo otro importante es que ustedes y todos los países de la región estamos en un momento de transición de la televisión y la radiodifusión analógica a la digital y eso por suerte va a permitir mayores posibilidades porque la compresión de la señal digital da lugar a que haya más algún espacio disponible adicional al que tenemos hoy por lo tanto es importante que se tomen medidas para que durante la transición no se refuerce la concentración de los grupos que ya existen que sí tengan seguridad jurídica de seguir emitiendo por supuesto los que ya tienen licencia pero que se aprovechen justamente para enriquecer y darle diversidad y pluralismo al sistema de medios la relatoría y la comisión acaban de aprobar un informe sobre la transición de la radiodifusión analógica a la digital y lo que un poco ponemos de presente brevemente es esto es respetar la libertad de expresión no utilizar este cambio para sancionar y para perseguir por supuesto ni revocar frecuencia pero sí tener de presente que en muchos de nuestros países hay concentración excesiva de los medios de comunicación y por lo tanto puede ser un buen momento para que ingresen otros actores al sistema de medios porque también la libertad de expresión implica la libertad de fundar medios de comunicación todos aquellos que quieran acceder a medios de comunicación tienen que tener la posibilidad y no puede ser un coto cerrado solo para algunos eso también hay que tenerlo de presente como un estándar de libertad de expresión porque la libertad de expresión tiene dos vías ¿verdad? no es estoy yo y no puede entrar nadie más porque si no sería realmente una situación extraña por lo tanto también ese es un momento importante a tener en cuenta y creo que Costa Rica está discutiendo estas cosas así que sería bueno tenerlo de presente yo creo que estas son un poco las pinceladas generales quiero también contarles la relatoría tiene una página web dentro de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos cidh barra relatoría punto org y ahí pueden encontrar todos los materiales de los cuales hoy yo hablé de modo muy rápido ahí están los estándares sobre acceso a la información pública los estándares sobre la radio difusión los estándares sobre el contenido de alcance de la libertad de expresión sobre el uso del derecho penal tenemos como 14, 15 publicaciones hay también una serie de declaraciones conjuntas que han hecho los relatores de libertad de expresión esto que he hablado no es sólo un estándar del sistema interamericano de derechos humanos es del sistema universal porque en las declaraciones conjuntas que anualmente emitimos los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas de la OEA del sistema africano y de Europa estos temas han sido abordados por lo tanto no es algo que yo les diga que tampoco ni siquiera sea sólo una una invención o un desarrollo del sistema interamericano esto es del sistema universal de derechos humanos todos estos temas están tocados en esas declaraciones conjuntas que también las pueden encontrar en la página web de la relatoría así que poco es eso y quedo abierto si a cualquier pregunta para abundar en estos temas gracias muchas gracias y algunas preguntas vamos a abrir en este momento el periodo muchísimas gracias buenos días mi nombre es Paola Hernández yo soy la directora del diario Extra de Costa Rica Don Edison coincido con todos los puntos que usted ha mencionado coincido como costalvicense en la imagen que Costa Rica durante muchísimos años ha forjado en el tema del respeto a los derechos humanos y también en el tema de la libertad de expresión y por ende libertad de prensa sin embargo algunos o algunas conductas se han convertido en este país antes eran atípicas y ahora ya son más sistemáticas y me preocupa en el ejercicio de la libertad de prensa que en los últimos años se han venido desarrollando algunas conductas de carácter tendencioso y los costalvicenses de alguna forma seguimos pensando que las cosas vienen bien y es donde algunos decimos bueno pero comparados con Venezuela bueno pero comparados con otros países que sufren restricciones más graves pues por supuesto aquí las cosas van a estar bien y yo como directora de medios y como ciudadana me pregunto yo no tendría que esperar que mi país sufriera situaciones más graves para poder reaccionar y buscar una respuesta y quisiera ponerle varios ejemplos que usted me imagino que conoce que sucedieron este año este gobierno ha sido cuatro veces condenado por la sala constitucional por temas relacionados con acceso a la información esas condenas han sido votos de mayoría de la sala resueltos a favor de los medios de comunicación y la ciudadanía este porque también muchos expertos dicen que he dicho que Costa Rica tiene un tribunal superior en materia constitucional que lo puede resolver pero eso también dependerá en todo momento de la constitución de esa sala entonces son jurisprudencias que podrían variar de criterio la pregunta es la siguiente como el estado y en este caso los gobiernos de turno ahorita el gobierno del señor Solís y eventualmente otros gobiernos y otros han sucedido deben entender que los funcionarios públicos son administradores de la información no son dueños de la información como un ciudadano y en este caso también un periodista tiene que acudir a un tribunal supremo para que se resuelva un derecho que está consagrado y como un funcionario público no termina de entender que le corresponde administrar esa información pública y que el deber de los medios es difundirla eso me preocupa muchísimo y el otro punto al que me gustaría que se refiriera es si bien es cierto este tema requiere de mayor normativa y con mayor especificidad me preocupa muchísimo el tema de los delitos contra el honor quienes hemos tenido que comparecer ante los tribunales y lo digo porque en mi caso he ido 11 veces como imputada hay un completo desconocimiento sobre la materia en los juzgadores y eso es temerario y resulta que muchos juzgadores terminan diciéndole a un comunicador cómo debe ejercer su trabajo cuando el profesional de la comunicación lo tiene claro posiblemente yo no me levante en un tribunal a decirle a un juez cómo debe dictar su sentencia entonces eso nos lleva al riesgo de penas de cárcel o penas multas días cárcel y penas muy elevadas en el tema civil entonces creo que el Estado debería de procurar que todos estemos debidamente informados en este tema y el tercer punto es el que usted habló de las frecuencias acabamos de pasar un episodio que como decimos los ticos lo agarramos en el aire de una ley de radio y televisión que traía vicios bastante graves y que de alguna forma buscaba entre comillas pluralizar la información pero con graves atentados a la libertad de prensa y libertad de expresión gracias voy respondiendo brevemente mientras van circulando el micrófono a ver sobre la primera referida en términos generales vuelvo a repetir creo que la situación de libertad de expresión es muy buena en Costa Rica de hecho este foro creo que lo demuestra usted ha hecho vigorosas denuncias y aspectos vinculados y está sentada en la misma fila que el gobierno por lo tanto me parece que eso hay que saludarlo entiendo perfectamente lo que usted plantea respecto a los temas de acceso a la información pública la relatoría ha seguido estos casos lo primero el estándar que ha manifestado de casos Claude Reyes para acá la corte interamericana de derechos humanos es que tiene que haber un recurso efectivo para acceder a información obviamente hay excepciones que están establecidas en la propia convención en el 13.2 yo recién lo dije que son legítimas que en el caso de la información pública tendrían que ver básicamente con seguridad nacional orden público pero el sistema interamericano también ha desarrollado otra serie de principios instrumentos para justamente que los funcionarios públicos sepan cómo interpretar esas excepciones y que tienen que ver primero el principio de máxima divulgación o sea el principio que toda la información en poder del Estado es pública y que las restricciones son las mínimas necesarias y son limitadas no podemos usar la excepción de seguridad nacional para decir todo lo que se haga en el Ministerio de Defensa es reservado o eso no ¿verdad? incluso bueno hay hasta declaraciones de principios para armonizar el acceso a la información con los principios o con los intereses de seguridad nacional que ha desarrollado la comunidad internacional que se pueden utilizar etcétera hay un tema en Costa Rica que ahora creo que va a estar nuevamente en discusión con estas iniciativas que propone el Ministro Herrera y el Gobierno y es que hay 22 países en la región que tienen ley de acceso a información pública para abordar estos temas que en Costa Rica no hay ley entonces no no hay ni criterio ni principio claramente establecidos entonces eso es una discusión que me parece que van a tener que dar y que la relatoría va a seguir obviamente ninguna ley puede ser una excusa para restringir estos derechos yo creo que es una ley y el Gobierno va a presentar un proyecto debe ser una oportunidad para clarificar estas cosas y para que sea un mensaje claro a los funcionarios públicos de que no hay que ir a la corte para tener acceso de información que su obligación es franquear el acceso en forma rápida en general a todos los temas salvo unas excepciones muy limitadas y que además y esto sí es muy importante no alcanza que cuando un periodista o un ciudadano pide una información el Gobierno le diga no, mire no se la puedo dar porque están paradas en la excepción de seguridad nacional tiene que aplicar lo que se llama un test de daño tiene que explicar claramente en una democracia por qué es tan importante proteger ese interés dígase seguridad nacional que es más importante que el daño que efectivamente se le hace al público por no conocer la información porque en una democracia nosotros deberíamos conocer todo lo que hace el Gobierno y cómo lo hace ese es el principio general entonces si yo digo no, mire esta información no la puede conocer el público porque afecta un principio de seguridad nacional me tiene que decir por qué en una sociedad democrática me tiene que explicar por qué afecta o sea, afecta porque es un plan de defensa de la frontera y no sé qué no sé cuándo tiene que explicarlo claramente consensuadamente esos son un poco los estándares que hay lo otro importante es tener un recurso efectivo yo creo que bueno lo de Costa Rica la Corte Constitucional ha sido en este caso una garantía pero una ley podría profundizar en estos principios obviamente una ley que cumpla con estos estándares incluso la OEA ha aprobado una ley modelo de acceso a la información pública que hoy está a disposición de todos los estados que puede ser un muy buen modelo a seguir para esta discusión la segunda pregunta respecto a los delitos contra el norte totalmente de acuerdo con ustedes una preocupación de la relatoría el desconocimiento que hay en el poder judicial respecto a los estándares que hoy hablamos yo siempre digo bueno no es solo la obligación del poder ejecutivo de garantizar la libertad de expresión muchas veces todos hablamos el presidente el ministro no todos los estamentos del estado tienen la obligación de garantizar la libertad de expresión y el poder judicial ni que hablar entonces tan es así la preocupación en Costa Rica y en todos los países que la relatoría con UNESCO han empezado a desarrollar cursos y talleres de capacitación a jueces en varios países eso cuesta mucho dinero y tenemos pocos fondos ahora estamos tratando de conseguir más fondos para eso y que bueno que me lo ponga de presente porque vendremos a Costa Rica a trabajar con los operadores de justicia si esto es así incluso estuvimos hablando cuando hablamos con el estado del ministerio de comunicación de que se quiere también hacer una reforma respecto a los delitos penales de que bueno de que sería muy bueno que el texto claramente les indicara ya a los operadores de justicia cuál es el estándar incluso no estaría además poner un artículo que dijera que en los conflictos entre la libertad de expresión y el derecho del honor etcétera el juez deberá aplicar los estándares del sistema interamericano de derechos humanos eso perfectamente el poder legislativo lo podría hacer y creo que podrías clarificar los criterios de interpretación que a veces aplican los operadores de justicia que son bastante a veces complicados alejados de los estándares ¿y había otra? ah bueno bueno estamos acá para eso o sea que el gobierno ha manifestado claramente que borrón y cuenta nueva así que vamos a abrir hoy una una carta obviamente de crédito al diálogo y un poco la idea esta me parece muy buena de que empezar cualquier discusión poniendo de presente cuáles son los estándares del sistema interamericano de derechos humanos buenos días este en primerísimo lugar comunicarle al expositor y a toda la audiencia de la presencia de la expresidenta de la sala constitucional doña Ana Virginia Calzada Miranda magistrada redactora de muchos de los votos que se hacía referencia hace un rato me parece obligado que la audiencia lo sepa a mí me preocupa el último tema de su exposición y la última pregunta de la doña Paola y entonces el ruego es de que amplíe un poquito no sé si toda la audiencia está lo suficientemente informada porque no es fácil entender lo demás este asunto del salto de la televisión digital es de la señal analógica a la señal digital en televisión y el impacto que eso tiene y cómo va a condicionar eso el debate justamente de la ley de radio y televisión yo le puedo asegurar señor relanza sin mucho atrevimiento de que sobre todo lo que está expuesto en este país pueden construirse consensos rápidamente acentos de un lado matices del otro no importa pero en materia de radio y televisión y de esta reforma que viene el tema central de si ese salto tecnológico que permite en concreto y lo digo así para para decirlo mal de repente que usted lo explique a la audiencia de condensar la señal de modo que se va a expandir el espacio en última instancia las opciones las posibilidades cómo se ha administrado eso en otros países donde ya entiendo yo que la innovación digamos se puso en marcha o va más avanzado porque el tema aquí es si los actuales concesionarios de esas señales de televisión van a exigir a nombre de la seguridad jurídica que esa expansión sea en su beneficio es decir que ellos van a condensar su propia señal para diversificar su propio negocio si quiere y para ampliarlo ¿por qué? porque la innovación tecnológica va a ser en su favor yo siento que ese es el tema central y que el abordaje debe ser jurídico en buena hora su presencia y en buena hora el aprendizaje que podamos extraer de otros países ¿cómo se abordó esto y cómo se resolvió esto si es que está resuelto? Bien a ver yo no traigo la solución mágica lo que sí puedo decir es lo siguiente primero la relatoría ha desarrollado una serie de estándares que están fresquitos no sé si tenemos la impresión ahí de ese documento lo envié acá al equipo lo pueden repartir después o lo pueden bajar de la página son 60 páginas donde explicamos esto un poco que es un cambio tecnológico pero no es solo un cambio tecnológico es también justamente una oportunidad para mejorar las situaciones muchas veces de conformación de los sistemas de medios porque cada continente cada país tiene su historia respecto a la conformación de los sistemas de medios por ejemplo Europa primero tuvo medios públicos muy importantes y no tuvo radiovisión privada la BBC de Reino Unido la televisión sueca la Dolce Bell en Alemania la radio Francia en Francia etcétera y después vino una regulación y la apertura del sector privado bajo determinadas reglas en América Latina en cambio la historia es que tenemos medios públicos muy débiles exclusión en muchos países de los sectores de los pueblos por ejemplo para hablar del caso Guatemala Guatemala tiene 62% de pueblos indígenas personas de origen indígena y de 25 pueblos 26 pueblos y ninguno de esos pueblos ni uno tiene acceso a una frecuencia de radio o de televisión entonces uno ahí se da cuenta del grado de inequidad histórica en la distribución de estos recursos pero a su vez el sector privado ha sido el pionero el histórico etcétera por lo tanto estamos operando en un sistema donde uno no puede decir bueno vamos denme todas las cartas reparto de nuevo o sea eso es un hecho de la realidad en todos los países no solo acá en Chile en Uruguay en Argentina en Brasil en Costa Rica en todos nuestros países por lo tanto lo que intentamos es algunas reglas para ir digamos para mejorar esa situación y ahí los dejo es larguísimo que lo lean tranquilo el trabajo lo que dice el trabajo es bueno cualquier sistema de medios democráticos tiene que tener un equilibrio entre medios públicos medios comunitarios y medios privados entonces lo primero es ver cuál es el panorama actual en ese sentido y aprovechar la transición a la televisión digital para que haya un equilibrio entre estos sectores no tiene que ser exacto pero por ejemplo yo no soy partidario de que por ejemplo personal de que se reparta 30% del espectro para medios públicos me parece que es mejor tener uno o dos buenos canales públicos que tener 25 malos canales gubernamentales pero eso me es particular ahora sí me parece que tiene que haber medidas de inclusión del sector comunitario o del sector de los pueblos indígenas que ha estado excluido en América Latina de la comunicación eso es un poco la idea del trabajo lo segundo cómo lo han hecho otros países creo que hoy no me equivoco Costa Rica tiene la la norma técnica brasileño japonesa bueno Uruguay ha aplicado un mecanismo Chile ha aprobado una ley para la transición son ejemplos que podrían podrían ver capaz que el gobierno se gasta algunos pasajes y trae algunos actores de esos países que puedan también generar aportar al debate no sé doy ideas pero en el caso por ejemplo de Uruguay lo que se hizo fue lo siguiente se aseguró que los que estaban siguieran y mantuvieran la posibilidad de seguir emitiendo con las mismas garantías y los plazos de su licencia hubo una discusión ahí si los 6 MHz porque esto es un tema técnico pero no es nada menor en los 6 MHz analógicos solo cabía un canal de televisión lo que nosotros conocíamos por un canal de televisión en los 6 MHz digitales caben dos o tres señales de televisión y televisión móvil entonces hay toda una discusión de si eso digamos si lo que hay que garantizar es que sigan emitiendo una señal los operadores actuales o eso se reparta ahí hay toda una discusión bueno pero en el caso de Uruguay me pidieron un ejemplo lo que se hizo fue establecer que iba a haber un equilibrio o que iba a haber un sector comercial en la televisión un sector público que ya existía que se reforzó y un sector comunitario entonces se mantuvieron en Montevideo por ejemplo que es el área metropolitana se mantuvieron los tres canales de televisión históricos se abrieron dos nuevas licencias a canales comerciales se transformó la televisión pública en una televisión pública digital se asignaron también canales para la universidad pública y para el sector del municipio digamos de la gobernación local y se asignaron dos frecuencias para el sector comunitario una para la central de trabajadores y otra se compartió entre diversos tipos de organizaciones compartida porque ahí entraban dos o tres canales se estableció que tanto podía haber operadores privados de red como operadores públicos ante el que la empresa telefónica va a ser la operadora pública que va a prestar servicio a muchos de los nuevos operadores en forma conjunta en forma de a subarrendar espacio en la red que va a montar esa fue la experiencia de Uruguay en Chile hay una ley y en Argentina también actualmente se está distribuyendo el espectro bajo criterios parecidos a los de Uruguay por lo tanto esas son las experiencias que conozco Sí muchas gracias mi nombre es Andrea Alvarado soy periodista y estoy aquí como parte de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas agradecerle su interés en participar en esta discusión pública mi pregunta o mi comentario va en la misma línea de la primera parte de su respuesta anterior en Costa Rica cerca del 96% de las frecuencias de radio y de televisión están otorgadas a medios privados comerciales ni en AM ni en FM ni en televisión las frecuencias estatales o no comerciales superan el 6% de las concesiones con lo cual el panorama es bastante desequilibrado y a mí me interesa mucho conociendo su experiencia en que usted profundice en la importancia de que exista pluralidad de medios y qué significa realmente la pluralidad de medios viéndonos en el espejo del caso de Uruguay o de otros países que han fortalecido redes de radios comunitarias y lo pregunto también porque en los últimos meses hemos escuchado discusiones con respecto a que las radios comunitarias son radios ideologizantes o son radios qué sé yo algo que me parece muy alejado de la realidad pero me interesa mucho que usted nos defina qué son las radios comunitarias qué son diferentes a los medios públicos y cómo fortalecen desde el punto de vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la pluralidad y diversidad de medios y de voces bueno eso estaba también bastante desarrollado y trabajado en uno de los trabajos de la relatoría el nombre es estándares para una radiodifusión libre incluyente ahí lo pueden ver en profundidad brevemente decir que el sector comunitario se define porque es un sector sin fines de lucro no persigue al lucro ni debe perseguir al lucro en ese sentido dos tiene que haber un plan de servicio a la comunidad tampoco se trata de decir me junto porque tengo ganas de hacer radio eso no es un sector comunitario digamos eso puede hacerse perfectamente en el sector público en el sector comercial la idea es que realmente haya un sector que responda a las necesidades de comunidades locales de comunidades por intereses etcétera lo tercero es que no debe ser apropiado por el gobierno por los partidos políticos ni por las iglesias eso es bien importante y en ese sentido en el caso del Uruguay se fue bastante radical la ley prohíbe el proselitismo religioso o político en las radios comunitarias porque lo que se quiere es preservar que haya un espacio para las comunidades y no para el proselitismo religioso político partidario etcétera obviamente no quiere decir que no se pueda hablar de política o de religión porque todo es en definitiva político en sentido amplio pero si lo que no se quiere es que se acapare una voz hegemónica de gobierno o una voz hegemónica de partido político o que las religiones digamos tomen el sector comunitario como lugar de proselitismo de promoción de la religión ¿por qué? porque bueno muchas veces también las religiones que no tienen que tener su espacio tienen su espacio en el sector a través de directamente administran medios de comunicación o tienen espacio en los medios pero esa es la experiencia y lo otro que sí la comisión ha dicho que el sector comunitario cumple un papel importante justamente en términos de libertad de expresión de diversidad y pluralismo porque le agrega cosas que los medios de pronto comerciales o públicos no tienen y que tiene que ver con eso con el papel de servicio y de plan de trabajo con las comunidades entonces creo que hay que ser muy riguroso en eso para que no se distorsione también el objetivo y la finalidad del sector comunitario lo otro es que perfectamente están permitidas bajo la convención las medidas positivas y bueno si la situación es esa que usted dice perfectamente sería posible no sería una violación a la libertad de expresión de que el gobierno dijera bueno vamos a reservar hacia el futuro un porcentaje del espectro y vamos a hacer una serie de acciones para promover este sector eso lo han hecho varios países y no es para nada atentatorio la libertad de expresión Muy buenos días agradecerle al gobierno de la república por fomentar y a Canartel por fomentar este foro de discusión don Edinson Lanza usted planteó que ningún derecho es ilimitado tiene sus limitaciones la limitación por ejemplo en el artículo en el artículo 11 artículo 11 de la convención americana de los derechos humanos protege la dignidad y el honor derecho individual decía usted que es la libertad de expresión pues en el mismo ámbito y colectivo pero individual en el mismo ámbito está el derecho a la dignidad y al honor que es lo más preciado que tiene un ser humano que los periodistas conocen lo que deben decir y lo que deben publicar bueno sí en su mayoría yo felicito a los periodistas de Costa Rica porque en su mayoría sí pero hay periodistas que se convierten en terroristas de la comunicación lacerando el honor de personas y eso está muy bien establecido en los delitos contra el honor aquí en este país que se resguarda la tutela para que la para que la persona pueda ir a los tribunales de justicia ante los desmanes de algunos de algunos pseudo periodistas por ejemplo el caso del famoso de Olman Rímola del movimiento libertario Canal 7 su grupo de investigación lanzó una campaña mediática le cerraron toda su empresa y ahora hay un sobreseguimiento definitivo ¿qué pasa con el honor de Olman Rímola? por ejemplo ¿qué pasa con el honor de Arcelio Hernández Mucio? ¿qué pasa con el honor de la señora presidenta? Chinchilla Miranda ¿qué pasa? es una patente de corso lo que debemos darle a los comunicadores porque ya no podemos decir periodistas porque aquí periodistas o no periodistas tienen el derecho a la comunicación ¿qué dice usted sobre ese deber armónico entre el artículo 13 y el artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos? mi nombre es Víctor Láscares exdiputado de la República gracias al saludo que me dio el señor viceministro bueno yo creo que básicamente expuse me parece como usted dice claramente el derecho al honor por supuesto que es también un derecho fundamental hay que hacer una ponderación de derechos pero hay que tomar opciones no digamos no voy a ocultar que como lo dije al principio muchas veces en la vida pública la crítica y el escrutinio son una condición del Estado democrático entonces usted diputado porque fue a pedir el voto de la gente y entonces debe tiene un deber de rendición de cuenta y de escrutinio yo estoy acá porque quise ser relator soy una figura pública y estoy sometida a la crítica a la discusión y al escrutinio y muchas veces injusta injusta capaz que alguno de ustedes está pensando este señor dice cualquier disparate y tal y cual y bueno bueno es parte de yo me expuse voluntariamente si no me quedaba en mi casa entonces la señora vicepresidenta o presidenta de la república se expusieron a la crítica pública y lo que dicen los estandes internacionales es que tienen que tener digamos para decirlo en criollo el cuero duro o sea tienen que tener una tolerancia mayor a la crítica y al escrutinio ¿por qué? y bueno porque también es cierto que decenas cientos de irregularidades se conocen muchas veces gracias al papel de la prensa que hay malos periodistas que hay mal periodismo seguro que hay un deber también de autorregulación y que los medios tienen que discutir de ética periodística y el Estado tiene que promover la discusión sobre ética periodística y que hay que exigir mecanismos de rendición de cuenta a los medios también pero en el marco este yo no creo realmente lo ratifico que la sanción penal resuelva sobre todo en caso de interés público los temas de honor no lo creo porque la sanción penal ustedes lo saben mejor que yo que el diputado es la pena la sanción más restrictiva que tiene un Estado entonces es una opción me parece democrática es decir los temas de interés público no merecen sanción penal pueden merecer obviamente el derecho de respuesta que también está en el artículo 14 de la convención se puede instrumentar bien muchas veces está mal instrumentado puede haber una sanción civil bajo determinados estándares en fin pero esas son las opciones que el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido para este tipo de figuras de figuras públicas así que un poco esa respuesta lo sumo a lo que ya había dicho antes gracias mi nombre es Yari Gómez del diario Extra o grupo Extra primero quería felicitarlo a usted señor Lanza por su exposición me parece que de este tema podemos hablar días, años y nos enriquece a todos y esta parte de las preguntas es más enriquecedora felicitó a este gobierno creo que el gobierno reza ¿cómo es que dicen? reza y peca en pata entonces por lo menos es más abierto que el gobierno anterior donde tuvimos varios inconvenientes la famosa ley mordaza el espionaje que usted lo mencionaba también que era despedir a las fuentes de los periodistas para no dar información y en este gobierno también hemos tenido unos contrapies cuando el ministro bueno perdón el de prensa anterior de casa presidencial le había dado una ley a todos los ministerios de que no pudiéramos tener acceso a la comunicación si él no la leía primero y cosas así por el estilo han ido pasando y la ley la última fue la ley de radio y televisión donde hiciera una catástrofe total ¿verdad? desde amenaza de suspender medios de comunicación o quitarlos otro tema que quería contarles bueno en días anteriores tuve la oportunidad de ir a la parte de CELAC de la Unión Europea de medios de comunicación y ahí estuve con compañeros suyos bueno compatriotas y todos los medios de comunicación de América Latina y me sorprendió y obviamente uno lee pero ya oírlo de boca de otros periodistas de toda Latinoamérica y lastimosamente también Costa Rica es parte de ello aunque gracias a Dios todos los medios de comunicación nos hemos unido y no hemos dejado pasar estas posibles violaciones ¿verdad? ya es muy normal ver diferentes países centroamericanos y latinoamericanos con esta prohibición a los medios usted lo comentaba muy bien el restringir el acceso de papel a los periódicos el cierre de televisoras radios de comunicación en otros países decidir el gobierno qué información da o qué información no da a la prensa y todo eso aterroriza sinceramente usted dijo muy bonito Costa Rica siempre se diferencia ¿verdad? y gracias a Dios se sigue diferenciando porque seguimos siendo un pueblo que nos unimos en el momento que creemos que nos están violando algunos derechos usted mismo lo vivió ayer en casa presidencial con otro sector también la semana pasada hubo una reunión con los magistrados de toda Latinoamérica donde también nos invitaron a los medios directores de medios de comunicación y podemos externar las diferentes amenazas que tenemos que Paola lo dijo muy bien en la parte judicial otro tema que usted menciona es los famosos seis megas que aquí ha sido todo un conflicto a la hora de poder hacer esta ley y creo que como lo dicen los deportistas la pelota la tiene el gobierno ¿verdad? ahorita hay contratos con todos los medios actuales donde tienen derecho a usar esos seis megas y creo que se vence hasta en el 2020 o 24 y es donde podrían hacer esa disminución legalmente ¿verdad? creo que y no sé si me equivoqué me gustaría que usted me dijera si cuando un gobierno da radios o frecuencias a dedo es peligroso porque también es parte como comunista si en algún momento te dice te la di y me tienes que dar tanto espacio a mí no sé siento como ese miedo de que se asigne a dedo y que en un momento dado alguna persona puede decir yo te la di y me debes y entonces ahora para campaña tantos minutos tantas horas o vamos a tener espacios con fulano merengano y prevenciano porque es para mí lavar cabezas incluso he tenido diferentes foros donde nos han invitado al tribunal supremo de elecciones y a mi persona donde he discutido un proyecto que hay donde se dice que la persona o sea no se ha aprobado pero está en la asamblea donde los medios de comunicación debemos darle más espacio de tiempo a los partidos que están en el poder y minuciosamente así conforme han ido quedando en los puntos que obtuvieron a la hora de ganar en la asamblea me parece que eso también es un lavado cerebral porque entonces yo tengo que darle más espacio al partido que quedó en X momento o sea el gobierno de turno como dicen entonces esos son atentados para mi concepto para el pueblo porque los estaría lavándole cerebralmente y lo otro que quería decirle es que le pido a la relatoría que esté más vigilante un poco de las leyes que se vayan o los proyectos que están aquí ahorita en la asamblea porque hay bastantes que son posibles que si pasan en algún momento es una violación a estos derechos gracias mi nombre es Araya Amador quería comentarle al señor Humberto una cosa muy interesante resulta que en esto este tremendo enredo técnico del apagado analógico del encendido digital resulta que hay un montón de en el imaginario colectivo hay un montón de mitos y leyendas imagínense que radio y televisión en señal abierta y gratuita que son los asociados de Canartel ocupan únicamente un 1.79% del espectro radioeléctrico disponible y entonces cuando uno dice eso entonces la gente dice que es raro pues estos señores yo pensé que tenían el 90% resulta que el ICE a quien admiro yo lo quiero yo soy ICEísta de alma vida y corazón tiene el 61% del espectro radioeléctrico los demás están dentro de todos los concesionarios pero quiero que quede eso muy claro radio y televisión tiene el 1.79% del espectro radioeléctrico en cuanto al asunto ideológico porque hemos hablado en distintas oportunidades que este este discurso de ley de radio y televisión debe ser únicamente técnico y legal pero resulta que es imposible alejar la ideología de todo esto nosotros tenemos periodismo investigativo y resulta que hay muchas cosas que no las decimos porque queremos llevar la fiesta en paz porque queremos que esta ley pase y que se respete la seguridad jurídica de los concesionarios y que definitivamente se reordene el espectro como Dios manda tenemos total y absoluta fuentes fidedignas en donde indica que las radios comunitarias del mundo del mundo son usadas para dar a dedo concesiones y luego las voces oficiales luego de que hicieron ese favor entonces piden que se les devuelva ese favor siendo las radios convirtiéndose de comunitarias en oficiales inclusive es harto conocido en Sudamérica ese fenómeno de que las radios comunitarias de Venezuela terminaron en radios oficiales y eso hizo que de alguna manera se detentara el poder durante yo no sé hasta cuándo va a detentar el grupo que está en el poder el poder nosotros decidimos mejor y lo vamos a decir porque yo creo que ya es hora de empezar a hablar de eso decidimos callar echar para adelante este proyecto de la ley de radio y televisión lo más tranquilamente posible porque nosotros como radiodifusores y como empresarios pues definitivamente nos interesa que el país vaya bien y que no haya mayores sobresaltos porque eso nos perjudica a todos el sobresalto en el medio empresarial nos perjudica absolutamente a todos yo les pediría más bien que tuviéramos más adelante tal vez Mauricio podríamos hacerlo tener un pequeño taller con técnicos y con abogados especialistas en el tema porque lo de los 6 megahertz es también un mito lo que se acaba de decir aquí resulta que ahora el 4K que es lo que ya estamos la tecnología que tenemos yo de eso no sé mucho pero oigo a los que saben y trato de aprender resulta que el 4K necesita 6 megahertz para poderse ejecutar entonces si a nosotros los que estamos actualmente con 6 megahertz que somos radio y televisión en señal abierta y gratuita y que somos más de 40 canales y radioemisoras y qué sé yo imagínense que si nos si nos quitan esos 6 megahertz definitivamente nos van a condenar a decrecer y a morir porque no vamos a poder ponernos de acuerdo con las nuevas tecnologías entonces yo recomiendo para quitar ese montón de mitos y leyendas de todos porque a lo mejor lo de la cosa ideológica de las comunitarias aquí no va a ser a lo mejor no va a ser si me demuestran que realmente son grupos que se juntan legalmente hechos como Dios manda y que realmente van a ser comunitarios realmente pues a mí no me preocuparía de repente el asunto lo que pasa es que dicen comunitarios entonces uno piensa ya que son dados a dedo esa es la preocupación entonces la falta de información igual que los 6 megahertz igual que nosotros estamos acaparando espectro cuando tenemos el 1.79 nada más del espectro de este país es lo que hace que a lo mejor estemos con pequeños escarceos ideológicos tecnológicos y resulta que a lo mejor son puros fantasmas detrás de una puerta que los podemos eliminar fácilmente entonces yo sí recomendaría eso tal vez Mauricio que tuviéramos un grupo tuviéramos un pequeño taller sobre todo para ustedes que son las personas que van a digamos las tres personas que están designadas por gobierno para que empecemos a entender cosas que definitivamente cada vez que las escuchamos pues nos enredamos más ¿verdad? ese era nada más perdón pero quería dar esa pequeña aclaración a ver algunos comentarios respecto a las últimas intervenciones lo primero me parece que natural y hasta sano en una democracia las tensiones entre los medios y el gobierno van a existir siempre o sea olvidemos de que eso va a ser una armonía y tal porque no existe en ninguna parte lo segundo es que no me dio la impresión pero obviamente no es un criterio otorgar a dedos frecuencias o sea a ver en la historia de América Latina muchas veces sí se han otorgado así frecuencias pero la idea es que estamos acá justamente para que haya una regulación que garantice que las frecuencias se otorgan de manera transparente con proceso competitivo y con participación lo posible con participación y control social y ahora se puede hacer y hay experiencias para hacerlo por eso cuando hoy terminé decía también es interesante tener una autoridad independiente para regular estas cosas que le dé garantía a todos los actores me parece que no obviamente que no es un criterio la designación a dedo y lo último me parece esto más personal hasta de corazón es que si la relatoría está aquí además es porque apostamos a que Costa Rica es una democracia madura que puede resolver estos temas adecuadamente mediante el diálogo y mediante la confianza que se genera en los procesos por eso yo decía bien importante que haya procesos participativos y que sean reales que no sea simplemente bueno recibir un papel o tal sino que haya un proceso de construcción eso se puede hacer otros lo han hecho y me parece que cuando uno está en situaciones como la que tiene Costa Rica como otros países de algunos otros por lamentablemente pocos otros países de la región uno lo que tiene que mirar no es a los que tienen las peores prácticas sino que tiene que mirar a los que tienen las mejores prácticas entonces como ha hecho Canadá como ha hecho la Unión de Francia como ha hecho Suecia para resolver estos temas entonces como uno va a esos países o habla con expertos de esos países que están en la cooperación que uno los puede traer hace poco estuve estuve en un en un evento organizado en Colombia porque Colombia va a empezar a discutir estos temas a partir ojalá de la firma de los acuerdos de paz y estaba el director de la televisión pública sueca y él decía lo siguiente en Suecia hay una encuesta reciente que dice que la institución con más prestigio entre los suecos es la televisión pública no es ni el parlamento ni la iglesia ni nada es la televisión pública sueca los ciudadanos creen que la representa los ciudadanos creen que no está manejada por el gobierno y los que trabajan ahí son profesional y cumplen altos estándares entonces fijémoslo en los que hacen los que lograron que estos temas se resuelvan bien y en países como Suecia o Canadá existen sector privado comercial sector público y sector de radiodifusión comunitaria entonces me parece que también cuando uno discute estos temas tiene que empezar y sobre todo en países como Costa Rica como Uruguay como Chile en fin que han mostrado un récord mejor en la región respecto a temas de libertad de expresión uno tiene que decir bueno me fijo en modelos y tengo fe y creo que ustedes tienen la madurez para ir hacia esos modelos que en definitiva después tienen que ver con el desarrollo humano también de las sociedades etcétera y no me fijo o no tengo el miedo me parece a mí de que haya malas prácticas como que se va a interferir en contenidos etcétera etcétera esto es como más no están los estándares es más personal pero me parece que ustedes y todos aspiramos a que Costa Rica tenga una visión hacia ese tipo de modelos después no entendí la pregunta sobre porque a ver regulación de la publicidad electoral existe en muchas partes y eso no es un atentado es decir que determinados espacios en las campañas electorales sean de uso gratuito para los partidos políticos que participan en las campañas eso está presente en muchas legislaciones hay distintos modelos es otro tema enorme y digamos eso no sería si está regulado por ley y de manera mínima necesaria estricta y adecuada no sería un problema no tendría por qué ser un problema ¿se refería a la propaganda electoral? bueno no conozco el proyecto pero digo hay distintos modelos que dice hay un piso por ejemplo en mi país hay un piso para todos los partidos políticos y después de eso hay una asignación por la cantidad de votos en la elección anterior eso existe ahora también es cierto que el financiamiento de las campañas políticas es un tema para la democracia no es digo y que haya una participación de la campaña de los partidos políticos en los medios que utilizan espectro y demás no me parece que sea un atentado contra la democracia si se hace regulado por ley y adecuadamente buenas tardes buenos días mi nombre es Sebastián Furnier y soy miembro de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa un grupo de ciudadanos que también estamos tratando el tema de la comunicación desde hace más de seis años y creemos firmemente en que cualquier proyecto de ley que se proponga en Costa Rica si tiene que estar basado en una doctrina universal y esa doctrina universal es la de los derechos humanos que es la base fundamental a través de la cual regimos nuestra sociedad así que creemos que ese debería ser el primer principio a través del cual debería regirse una legislación y no únicamente desde el punto de vista técnico Costa Rica tiene una ley de radio porque es únicamente de radio que data de 1954 tenía 26 artículos y en el 2008 se le cercenaron 13 únicamente quedaron 13 artículos vigentes y lo que ha llevado esto es una absoluta desregulación en Costa Rica ninguna frecuencia de radio y televisión y aquí están las autoridades competentes que me podrían refutar si es del caso ha sido otorgada a través de concurso público ninguna en otras palabras alguien podría interpretar que fueron entregadas a dedo o cómo se entregaron esa es la pregunta lo que pasa es que se entregaron en 1980 70 50 y tanto y entonces ya no nos acordamos y los mismos registros no dicen cómo se otorgaron ¿verdad? entonces tenemos que preguntarnos de dónde surgió el modelo actual que tiene Costa Rica en el cual tal como lo decía la compañera de colegio periodistas únicamente el 6% de los medios en cada sector corresponden a fines no comerciales o religiosos ¿verdad? también el 96% de los medios transmiten desde San José hacia las regiones y prácticamente los medios en las regiones son muy pocos hay una red de emisoras que se llama el ICER que cada emisora lo más que puede transmitir son 100 watts eso es lo que se considera el modelo comunitario de Costa Rica 15 emisoras con la potencia de un bombillo y que están ubicadas en la misma frecuencia todas o sea en ningún momento yo puedo escuchar dos a la vez y además hemos visitado varias y casi no tienen capacitación casi no tienen apoyo económico y están concentradas por un solo ente con financiación internacional así que eso también limita su independencia y su posibilidad de autogestión ¿verdad? además estamos en un país donde las frecuencias de VHF que son los canales que van del 2 al 13 que son las frecuencias digamos de mayor potencia propagación y que más tradicionalmente vemos en las casas de los 7 canales de televisión 4 pertenecen a una sola empresa o sea esa empresa tiene la misma cantidad de canales de televisión en Costa Rica que tiene Nicolás Maduro en Venezuela entonces y que tiene además esa misma empresa en Guatemala y uno menos de los que tiene en Nicaragua donde se reparte los canales de televisión con la familia Ortega y además tienen 7 emisoras de radio en FM y 4 en AM es una concentración de medios que deberíamos empezar a preguntarnos si es la más adecuada si es lo que promueve la pluralidad mediática y precisamente es un tema que tenemos que discutir los canales de televisión pagan más por su frecuencia de enlace que por la frecuencia que transmite a nivel nacional más o menos pagan 167 mil colones lo cual en dólares es menos de 400 dólares por emitir su señal a nivel nacional los taxistas pagan más por su frecuencia y las emisoras de radio pagan 6 dólares al año por canon de uso las frecuencias de radio y televisión se compran y se venden y por ejemplo la TV se compra y se vende fue un titular de un periódico de circulación nacional hace muchos años y daba cuenta de cómo esta empresa transnacional adquirió varios canales de televisión entonces tenemos que empezar a regular y a preguntarnos no regular contenidos pero si regular quién es dueño de las frecuencias y cómo logramos que no pase como ahora que de los 6 noticieros de cobertura nacional en televisión 3 los emite una sola empresa porque queremos de verdad pluralidad entonces quisiera saber un poco aportes que usted pueda hacer desde la relatoría a este tema que nos parece muy preocupante y además si usted ha conocido de alguna forma la iniciativa ciudadana que se llama ley participativa de radio y televisión que está proponiendo la ciudadanía y que está en este momento buscando firmas a nivel nacional para promover un nuevo modelo de comunicación si usted la conoce y si la conoce qué opinión ha podido tener de ella y si no pues para iniciar el diálogo porque nos gustaría mucho presentarla y ponerla al escrutinio público muchas gracias perfecto sí bueno por lo que veo de todas las intervenciones hay una gran cantidad de temas arriba de la mesa vinculados a estos asuntos de libertad de expresión de diversidad de pluralismo de regulación creo que la pintura que hace muestra que hay una cantidad de temas para discutir no, un poco digamos lo que les decía recién creo que tanto el trabajo que tiene hecho la relatoría acerca de estándares para una radiodifusión inclusiva como este último sobre la transición a la televisión digital pueden ser guías muy útiles para discutir estos temas y están hechos con mucho cuidado de esto de que cualquier tipo de regulación sirva para justamente un objetivo de la regulación debe ser promover la diversidad del pluralismo y otro objetivo importante es garantizar la libertad de expresión y la seguridad jurídica y dentro de ese marco de equilibrio buscar soluciones que las hay y que otros países las han ido adoptando lo otro es que son procesos complicados como decía al principio me parece bien interesante hasta imprescindible de que exista algún espacio para que las distintas visiones y distintos intereses y actores se encuentren y puedan dialogar me parece que es clave y buenísimo que un país como Costa Rica lo empiece a hacer públicamente no se puede arreglar discutir hay que afrontar el tema el problema no se puede arreglar ni autoritariamente ni dándole la espalda al tema ni evitando el diálogo o la discusión entonces hoy no vamos a resolver todos los problemas ni es mi rol pero si dejarle presente estos estándares y demás y en cuanto a bueno tenga bien el gobierno tengan a bien ustedes el parlamento de consultar a la relatoría sobre los textos los procesos que se vayan aprobando y demás con gusto vamos a seguir participando con apoyo técnico y con la opinión técnica de la relatoría y bueno y también que hay otras experiencias como les decía internacionales que ustedes pueden ver para ir viendo cómo se han solucionado estos asuntos en otras partes ya casi estamos llegando al tiempo límite que nos facilitaron la sala por lo tanto vamos a pedir las siguientes preguntas que estaban solicitadas en la línea E el señor por favor después el señor en la línea C y creo que ahí estaríamos cerrando la actividad buenos días hace cerca de un mes se informó por los diversos medios nacionales de unas medidas disculpe se puede presentar por favor Fernando Cotto sociólogo de unas medidas de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió le pidió cuentas al gobierno de la república sobre unas medidas de protección para los aborígenes en el cantón de Buenos Aires en el territorio indígena de de Salich es el derecho a la territorialidad que es el que está llamémoslo así en el tapete un conflicto por las tierras que está llegando pues a un punto explosivo ¿verdad? ojalá que sea de quiebre en vista de las medidas estas de protección pero lo que sucede es que la prensa ni el gobierno después de esos 15 días ¿verdad? o sea los canales en que se mueve el gobierno con la comisión me imagino de que si han surtido efecto ¿verdad? pero al nivel ahí muy entre el gobierno y la comisión ¿verdad? pero la ciudadanía no se le informa nada de que si en verdad ya la situación se está resolviendo si el gobierno ya va a poder comenzar a expropiar o a solucionar la situación de gente que está ahí pues reclamando ¿verdad? de que compraron tierras pero a través de ventas nulas porque todo ha sido muy funcionando en los hechos una situación en donde pues un cantón hay uno totalmente del derecho ¿verdad? y que pues no se avanza y los otros derechos humanos como el derecho a la salud el derecho a la seguridad social que son los que yo pues he tenido incumbencia como funcionario público pues no se les da la misma interés ¿verdad? es de mérito de la coordinación por ejemplo entre la medicina del orden público y la natural que está claramente y la participación de las comunidades indígenas allá hay un medio en Buenos Aires que se llama la televisión nativa ¿verdad? que ahora que el señor este que habló ellos se denominan televisión alternativa ¿verdad? es una especie de híbrido ¿verdad? porque por un lado es como privada pero por otro lado también tiene algunos tintes de comunitaria pero en donde ahí entra de todo ¿verdad? entra de todo desde programas evangélicos ¿verdad? un cantón en donde se pierde la cultura indígena ¿verdad? y todo lo que son los mitos y la conmovisión holística indígena ¿verdad? se pierde entonces ahí están las iglesias evangélicas metiendo ahí unas deformaciones de programas ¿verdad? Jehová y Dios mío entonces es una cosa que uno yo tuve un programa en esa televisión que yo trataba de promover toda la cuestión esta de las culturas indígenas que ellos se valoraran la autoestima la creación colectiva que está en sus fiestas entonces yo le quisiera preguntar sobre esa denominación de alternativo de alternativo ¿cómo usted la valora? y si en verdad en el caso mío ¿verdad? que de la caja no les gustó que yo hiciera ese tipo de programas ¿verdad? y sinceramente lo bloquearon a uno hacia adentro de la institución ¿verdad? que no podía ir un total consejo técnico porque no tenía información y podían saber pero clarísimo cuando más bien le debería servir a una institución que alguien hable de lo que se está haciendo por proteger los derechos humanos gracias me quedo antes en el tintero un punto de la intervención anterior respecto al tema de concentración decirle que si la relatoría está siguiendo los fenómenos creo que uno de los fenómenos que tú mencionaste es el acarparamiento de frecuencias por un empresario en Guatemala en Costa Rica en Nicaragua y ahí digamos a ver cierto grado de concentración en los mercados de comunicaciones existe y en todas partes y es necesario por el tema de la escala el tema es que no haya una concentración indebida cuando se transforma la concentración en una concentración indebida que afecta a la democracia y ese es el tema que nos preocupa porque en algunos casos tenemos información de que ese tipo de grupos mediáticos con 3, 4 frecuencias terminan negociando con los gobiernos una cantidad de cosas que afectan justamente a la democracia es un tema que le estamos dando seguimiento y que los informes de la relatoría también ponen de manifiesto porque si justamente un grupo económico tiene la frecuencia condiciona a los gobiernos condiciona a los parlamentos es un problema democrático grave bueno y respecto a lo último decirle que a ver la relación de la comisión con los gobiernos muchas veces es como la de los medios con los gobiernos no siempre como dije hoy no siempre le gusta a los gobiernos que le dicten una medida cautelar etcétera y por eso los debates que hubo en los últimos años respecto al fortalecimiento del sistema y a la posible intención de algunos gobiernos de restringir las potestades de la comisión por eso también los pueblos porque la comisión creo que yo es una conquista de los pueblos tienen que estar atentos a cómo los gobiernos actúan respecto a la comisión lo digo porque a veces las medidas no digo que sea el caso de Costa Rica pero con muchos gobiernos hay fricciones también porque el gobierno entiende que es parte de su soberanía y ahí y nosotros entendemos que el derecho internacional de derechos humanos bueno es una construcción de los gobiernos para poner los derechos humanos sobre algunos aspectos de soberanía y bueno creo que la comisión ha sido muy clara en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas una de las grandes discusiones ha sido la medida cautelar que dictó la comisión en su momento con Brasil por la represa que pidió la paralización de la construcción de una represa y que bueno suscitó toda una reacción del gobierno por lo tanto son temas muy complejos ahora una vez que una medida se dicta en general la comisión le hace seguimiento a esa medida cautelar no es que la dicta y se olvida le hace seguimiento a través de pedido de información a los estados y a veces incluso citando audiencia a los beneficiarios de la medida de protección de cautelar y al gobierno para ver cómo se implementó la medida hay un relator una relatora de pueblos indígenas en la comisión que es la comisionada Rosmarie Belantuan si no me equivoco hay un relator para Costa Rica no soy yo yo trabajo más los temas de libertad de expresión por eso no le podría decir en qué está esa medida porque bueno ya solo con las medidas y los temas de libertad de expresión estoy como bastante desbordado pero bueno puede ponerse en contacto ahí con la relatora de pueblos indígenas para ver cómo está esa cuestión y lo último que creo interpretar de su intervención tiene que ver con la pluralidad al interior de los medios creo que también eso es importante el pluralismo no es solo en el sistema de medios también hay hay una obligación de que los medios sean abiertos a todas las las tendencias y a todas las opiniones y que es un tema que bueno que también tenemos que poner sobre la mesa cuando hablamos de estas cosas es decir medios con solo una tendencia que hablen solo alguno que no den voz a otras posiciones es también una limitación a la libertad de expresión cerramos con su pregunta gracias buenos días Carlos Garro de punto de vista quiero felicitar al gobierno de la república en especial al señor ministro por habernos invitado a los medios de comunicación independientes regionales rurales alternativos o como nos quieran llamar a esta charla y pues obviamente también felicitarle a usted don Edinson y por extender esa felicitación a la rectoría de la convención interamericana de derechos humanos por interesarse en Costa Rica y venir a ver si nos pueden aportar para tratar de ponernos de acuerdo en algunos puntos como los que ya se han tocado por acá y otros más entre ellos el tema por ejemplo de la designación de pauta publicitaria oficial del gobierno hacia medios rurales alternativos pequeños independientes que representan un cantón o una provincia o una región donde lamentablemente perdón por algunas disposiciones que se han tomado tengo entendido que apartemente por sugerencia de la propia Contraloría General de la República y por asuntos de transparencia nos piden por ejemplo como requisito para designarnos una pauta publicitaria cobertura rating y obviamente pues un medio rural o de los que por acá se han tocado se han hablado un medio que cubre yo que sé una zona indígena pues no va a tener jamás la misma cobertura que un medio nacional entonces nos dejan en una situación de total desventaja aparte que somos medios pequeños muchos familiares o dos tres profesionales que se juntan para trabajar en pro de un tema específico especializados y en favor de una región en concreto ¿cuál es la posición de ustedes como Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a cómo debe de designarse la pauta publicitaria del sector público a medios como los nuestros medios rurales alternativos independientes o regionales muchas gracias bueno me olvidé mencionarlo pero la relatoría y la comisión aprobaron un informe sobre asignación de publicidad oficial ya hace tres o cuatro años está colgado en nuestra página web y establece cuáles deben ser los criterios para la asignación de publicidad oficial y ahí uno de los requisitos es que bueno justamente la ley establezca criterios objetivos primero la no discriminación por razones de línea editorial es decir bueno no es válido que a este medio lo excluimos porque tiene una línea editorial crítica contra el gobierno etcétera lo segundo es que no se tomen exclusivamente mecanismos de rating sino que también el público al que va dirigido etcétera lo tercero es que si hay normas objetivas claras como por ejemplo positivas para decir bueno promover los medios locales y hay un piso que se destina a los medios locales eso es legítimo y deseable porque descentralizar la pauta también es una forma de coadyuvar al pluralismo y a la diversidad y al fortalecimiento de los medios locales porque la verdad es que muchas veces no llega a los medios locales la pauta por lo tanto si la ley estableciera un piso y estableciera una distribución para este tipo de medios más locales chicos comunitarios etcétera creo que sería positivo una cuota digamos para eso bueno hemos llegado al fin de la jornada del día de esta mañana perdón don Mauricio quiere hacer el cierre gracias buenos días de nuevo les agradezco muchísimo su participación y lo que ha ocurrido aquí esta mañana este intercambio de ideas con claridad con franqueza es precisamente lo que se quiere provocar es una discusión abierta sin mitos sin fantasmas y pues que sea un proceso lo más democrático lo más transparente posible a mí me parece muy sano que las divergencias se manifiesten que se manifiesten con tranquilidad que se manifiesten con respeto y en ese intercambio es de donde vamos a llegar a soluciones concertadas a decisiones en donde como sociedad nos encontremos todos representados y me parece que es pues el espíritu del proceso que esperamos impulsar en los próximos meses para tratar de todos esos temas con franqueza con transparencia con convicciones democráticas y republicanas les agradezco muchísimo y pues seguimos en contacto y ha sido un honor y muchísimas gracias a Canartel por ayudarnos en este esfuerzo un gusto buenos días un último anuncio a partir de las tres de la tarde va a estar en nuestra página web www.presidencia.go.cr esta conferencia el video de la conferencia así como unos documentos que nos hizo llegar en formato digital el señor relator para que puedan consultarlos y descargarlos gracias buenas tardes